¡Suscríbete! Y nada más, como puede ver, clic derecho Y dispara rápido, nada más Vamos a ver lo que quita Creo que un cerro lo mata de 4 golpes Así que está muy bien de que es muy rápida ¿Veis? Muy rapidísima Rápidamente ¡Eh! No se ha muerto Pero es decir que muere de 4 golpes 1, 2, 3, 4 ¿Veis? Pero parece que si lanzamos rápido ¿Veis? Un poco lento Así que es preferible Ir lento, sí Yo creo que es mejor ir lento ¿Veis? Hasta ahora parece que lo ha matado 3 Creo que con un salto Podemos quitar más, lo matamos de 2 A ver ¡Eh! ¡Quieto, quieto! ¡Te quieto! No, no muere, no muere Muere, ahora tienes que morir ¡Eh! ¡Cerdo! Vale, perfecto Vamos a ver la siguiente garbanz que usa Lápiz y lazuli ¿Cómo se llamaba? A ver, lápiz launcher ¿Veis? Esta arma gasta redshot Esta arma gasta lápiz azul Y esta arma gasta carne de zombie podrida ¿Veis? Y esta arma no gasta nada ¿Vale? Y por eso más vamos a ver esta Esta hay que cargarla ¿Veis? Click derecho Y hay que cargarla Ahora está cargada Click derecho Y soltamos un lápiz azul ¿Ven aquí? ¡Cerdo! Ahí está, ahí está Está en suavidad Natural ¡Uy! Como pueden ver Quita bastante más Quita creo que el doble Madre mía Quita casi El triple Sí Porque si fuera nueve Pues quitaré el triple Pero casi el triple Uno ¡Esp! Falló Estás ahí Estás ahí Vale ¿Veis? Está muy bien Y esta arma quita un poco más Ah no Quita menos Quita cinco ¿Vale? Y esta arma es como una escopeta ¿Veis? Que de hecho la cargamos Ahora está cargada Nos acercamos Tenemos que estar cerca Porque si no No le damos Vamos a ver Lanza cinco ¿Veis? Ha lanzado cinco Vamos a hacerlo de lejos Para que lo vayáis Está quieto ¿No veis? ¿No? Y pues Si disparamos a alguien de cerca De cerca De cerca Yo creo que hasta lo podemos matar de uno A ver Pero esperemos que no No se nos vaya Quita, quita, quita Vale, ahora Bueno, no No mata de una Pero casi A ver Perfecto Como pueden ver Cuando doy clic derecho Hace como un efecto raro Como cargando A ver Ahora ¿Lo veis? ¿No? ¿Veis? Eso es que está cargando esto ¿Veis? Y nada más La singita arma Es un sniper Ender sniper Riffle Y pues lo que hace es que Dispara un súper, súper ataque Clic derecho Vamos ¿Veis? ¿No te allí? ¿Lo veis? No, mata de uno Es impresionante Creo que esta arma es la que más quita ¿Veis? 14 de daño ¿Veis? Quita muchísima vida Me encanta esta arma Me encanta Y pues tiene muchísimo alcance Vamos a verlo de aquí A verlo ¿Lo veis? ¿No? Es que huele todo el rato en línea recta A ver Mirad, mirad ¿Lo veis? ¿No? Un alcance muy grande Hasta que pues llegue a un punto donde el mundo no se renderice Y pues cae para abajo O desaparece el objeto ¿Vale? Y nada más Espero que os haya gustado este mod Este mod no trae nada más Y nos vemos en la instalación de este increíble mod Estamos en la instalación de Redstone Handguns Y nos tenemos que ir a estas dos páginas En la primera página Bajamos Como pueden ver Aquí nos pone recipes Click a show Y aquí vemos los crafteos Como pueden ver Aquí están todos los crafteos Bajamos Nos pone imágenes Aquí están Ingame Veremos las armas Y como pueden ver Son en 3D Si me lo digo En la presentación ¿Lo veis? ¿No? Son 3D Y están muy bien hechas Seguramente después el creador de este mod Pues pondrá unas fotos más Pero como tengo entendido Como me he enterado un poco ¿No? Este mod es como Actualizado ¿Vale? No es el mismo creador Sino que es un creador Que ha retomado este mod ¿Vale? Así que no estoy muy seguro ¿Vale? Bajamos Aquí hay dos versiones Como pueden ver Hay una versión que es vieja Un prototipo Y otra versión buena Que es la segunda Y solamente Pues habrá más cosas ¿No? Será menos bugs Y todo eso ¿Vale? Así que en mi caso Descargué la segunda Click a double Nos llevará a Adfly Aquí esperamos 5 segundos Y cuando pase Click a saltar Publicidad Madre mía Madre mía Venga Vamos a quitar esto Vale Click a saltar Publicidad Que sí, que sí Nos llevará a esta página Click a download Aquí está Vamos haciendo En la C Bajamos Y buscamos la versión De Minecraft En mi caso es esta Click aquí Nos llevará a esta página Aquí elegimos Universal Direct Venga 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 Aquí está ¿Veis? Mostra las descargas Pasamos los archivos Al escritorio Primero este Web Y ahora este Que se descargó El último Bien, cuando estén En el escritorio Nos vemos Unos de inicio Uso de XP Os aparecerá EJ Y escribimos %app Data % Romic Entramos a Minecraft Web Entramos a bien Click Minecraft Click derecho Abricón Winner Archiver La carpeta La minimizamos Así Una vez en el winner Archiver Metainf Click Eliminar Sí Cuando esté eliminada La metainf Abrimos Minecraft Orge Espera un momento El ratón Como pueden ver A veces Lo que me pasa Es que el ratón Va en línea recta Lo veis, ¿no? Es algo raro Pero ahora lo haré En vez de con el ratón Como tengo portátil Vale, abrimos Minecraft Orge Lo pasamos Así Seleccionamos todo Así Web Y lo pasamos Así Tan, tan, tan Aceptar Ahora Cerramos los dos Miners Así Web Abrimos la carpeta Que hemos Minizado anteriormente Aquí está A ver si el ratón Se recuperó Aún no Vale, ahora sí Web Lo pasamos también Clic atrás Clic derecho Nuevo Carpeta De nombre M.O.D.S Mods Ahora abrimos Redstone Handguns En vez de abrirlo Pues lo pasamos aquí Y ahora lo pasamos a Mods Como pueden ver Aquí está Vale Cerramos la carpeta Abrimos el juego En Minecraft EJTAR Venga, rápido, rápido Para la grande Login Creo que esta presentación Bueno, esta Instalación ha sido Tiempo record Se queda poco Venga La que sí está Venga Queda poco Tan, 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 tan No sé Pero este ratón Creo que le falla esto Le falla este programa Seguramente ya lo cambiaré A ver, aquí estamos Mojang Venga Vale Como pueden ver Pone 4, 4 El mod está Instalado correctamente Pero vamos a probarlo Simple Crea un mundo Creativo En mi caso Para probarlo rápido Aquí estamos entrando Y si no me equivoco Está en la sección De De las cabezas Donde aparecen las cabezas Venga, carga Carga Aquí estamos Ponemos el inventario No, no Aquí no están ¿Dónde están? No Vale Como pueden ver Está en Combat ¿Vale? Y pues aquí están ¿Veis? Web Y bien Pues esto Son las piezas Para montarlos ¿Vale? Así que nada más Vamos a probar así Como estoy en creativo Tengo materiales infinitos Bueno, no funciona Tengo redstone Sí o sí De redstone Aquí está Vamos a ver El apicil azul también Para no perder tiempo En comida Esto Y ale Perfectamente Lo veis, ¿no? Web Si le montamos algún calamar Y lo matamos No, un pollo Un pollo Es mi víctima Un pollo lo mata de dos No queda mucho Calamares Ja, 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 ja Vale Aquí están dos muertos Vamos a probar esta De lápiz de azul Está Los calamares No lo pueden detectar Vamos a probar Subir el brillo Sé que es Puedo comprobar Pero aún así Voy a subir el brillo ¿Veis? ¿Dónde estáis? Ahí está Muere el calamar ¿Veis? No la detecta ¿Veis? No la pueden detectar Oh, lo maté Mata de dos A un calamar Y ya está De zombies ¿Veis? Que es la más Chetada Por si Me ha gustado Bastante ¿No? ¿No? A ver si lo mato de uno No, lo mata de uno A ver Sería muy chulo Que esto Como pueden ver Al disparar También Pues soltaba fuego Como pueden ver Al soltarlo La carne se prende fuego ¿Veis? Y pues sería muy chulo Que hiciera como una línea de fuego Y este sniper Pues maté de uno A cualquiera Y pues nada más Espero que os haya gustado este mod Ya sabéis Like, like, like Suscríbete Más cosas que hacéis Y nos vemos en nuestro siguiente video Así que Joder, serias ¿Vale? Adiós Estamos en la instalación Para server Nos debemos ir a la página Oficial de Minecraft Clic a double add Nos llevará a esta página Aquí elegimos Minecraft server Putojar Clic Clic a descargar O guardar archivo En mi caso Descargar Mostrar descargar Pasamos el archivo Descargado Al escritorio Y cuando esté El archivo En el escritorio Lo que tenemos que hacer Es crear una carpeta Así Y meter el archivo Dentro de la carpeta Cuando esté en la carpeta Clic en el archivo Clic derecho A ver con Winner Archiver Esto lo cerramos Una vez en Winner Archiver Lo pasamos Abrimos Minecraft 4G Lo pasamos Se lo hacemos todo Así Y lo pasamos Aceptar Ahora sin eliminar nada Cerramos Abrimos la carpeta De vuelta Double click Al archivo Y ya está Y esperemos Ahora nos vamos a inicio Usa XP Os va a placer EJ Y escribimos Por ciento App Data Por ciento Romic Entramos a Minecraft Entramos a mods Clic Clic derecho Copiar Cederamos Y esperamos A que salga Como una ventañita De Java A ver A ver Aquí está Esperamos un poco Tan 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 Vamos a esperar Hasta 50 Porque si no Después tendré que esperar Hasta 50 Por ciento Eso tarda bastante Ahora que no tarda mucho Vamos a dejar Vamos a dejar Sí Venga Vale aquí está Donde cerramos Tan 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 Venga Cierrate Bueno mientras se cierra Abrimos mods Y aquí clic derecho Pegar Ahora clic atrás Cuando se haya cerrado Clic a Minecraft server Así Eso nos abre Yo tengo ahora activado En mi ratón Double click Así que tenéis que darle Double click Vale Y bien Ahora lo que hay que hacer es Esto El punto propio Aquí es Tienes que entrar con texto Este archivo Y tenéis que poner vuestra IP Ahí Vale También cambiáis las cosas Que queráis Y nada más Como podéis ver Pone Done El mod está instado Para hacerlo correctamente Y nada más Espero que os haya gustado el mod Nos vemos en nuestros siguientes Videomods En las series que tengo yo Preparadas Y en las series que tengo ya Pues Las estoy siguiendo Vale Adiós